El Ministerio de la Defensa de Rusia ha difundido un video que muestra a cazas Su-30SM y bombarderos Su-24M de la Flota del Mar Negro patrullando las aguas frente a las costas de la península de Crimea y destruyendo embarcaciones ucranianas no tripuladas. Según el Ministerio, las tripulaciones de los aviones Su-30MS y Su-24M del Servicio de Aviación Naval y Defensa Aérea de la Flota del Mar Negro patrullan la zona marítima frente a la península de Crimea durante las tareas de entrenamiento de combate. Su tarea consiste en detectar, destruir lanchas no tripuladas y lanchas rápidas de desembarco de las Fuerzas Armadas de Ucrania, reza el comunicado del organismo castrense. Los cazas polivalentes Su-30SM son eficaces contra los vehículos aéreos no tripulados de Kiev utilizados para intentar atacar la infraestructura de la península, señala el Ministerio. Además, indican que los pilotos rusos ya han derribado decenas de drones ucranianos sobre el Mar Negro. La defensa aérea rusa derribó dos cazas MiG-29 del ejército ucraniano en un día. Según había punto pro, el Ministerio de la Defensa de la Federación. La defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Rusia derribaron dos cazas MiG-29 de las Fuerzas Aéreas Ucranianas. El incidente ocurrió en las zonas de los asentamientos de Persotramdenks y Branhinopka, en la región de Dnipropetrovsk. Además, se informó que 18 vehículos aéreos no tripulados, SWAP, fueron interceptados y destruidos sobre los territorios de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y la región de Kherson. Estas acciones indican el uso activo de vehículos no tripulados en las hostilidades actuales. En la región de Kiev se registró hace pocas horas un ataque con misiles cuya información provino de los canales de vigilancia ucranianos. Se está informando que los misiles, cuyo tipo aún no se ha determinado, apuntaban hacia Brovary y Borispil. A primera hora de la mañana se registraron ataques contra objetivos en la región de Kiev, realizados con munición merodeadora del tipo GERAN-2. Estas municiones son conocidas por su capacidad de permanecer en el aire durante mucho tiempo antes de atacar, lo que hace mucho más difícil su interceptación. Aún no hay declaraciones a la hora que estamos grabando el video oficiales por parte del Ministerio. Sin embargo, esta mañana, se dice a través de los medios eslavos, se llevaron a cabo uno de los ataques con drones más largos, con duración de 7 horas. En la zona de Avdivka, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa utilizan activamente los sistemas de minería remota llamada Agricultura. Este equipo se desempeña como papel clave a la hora de limitar la maniobra de unidades de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En esta zona, la función principal agricultura es crear campos minados en áreas con mayor riesgo de avance enemigo. El sistema está equipado con cohetes capaces de colocar minas a una distancia de 5 a 15 kilómetros. Una de las características es la capacidad de formar campos minados, con pasajes previamente planificados para el movimiento de sus propias tropas. Los informes dicen que con el uso del campo minado de agricultura ya se han creado campos minados en la dirección de Avdivka, lo que complica significativamente el movimiento de los refuerzos militares ucranianos. Las imágenes publicadas muestran cómo el sistema dispara proyectiles hacia las supuestas zonas de movimiento de las tropas ucranianas. Esto conduce a un aumento de las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania tanto en equipo como en personal. En las últimas horas se registró un ataque masivo con drones kamikazis en Ucrania. Se dice, según la información, la noche del 25 de noviembre, Ucrania fue objeto de un ataque masivo con drones kamikazis que estableció un récord en cuanto al número de dispositivos utilizados. Así lo están informando los medios locales citando un comunicado de la Fuerza Aérea del país. Las autoridades regionales de Kiev, Nipropetrovsk y Nikolaev confirmaron información sobre el ataque. El comandante de las Fuerzas Aéreas de la Armada Ucraniana, Sergei Naev, confirmó que solo en la zona operativa del norte de Ucrania fueron destruidos 55 vehículos aéreos no tripulados. De ellos, siete están en la dirección de Sumi, cuatro en la dirección de Chernikov y 17 en la dirección de Kiev. La administración militar de Kiev señaló que el ataque fue el más masivo desde el inicio de las hostilidades. Se habla de 50 drones que fueron derribados sobre la capital. El Ministerio de la Energía de Ucrania informó que como consecuencia del ataque en el centro de Kiev, 77 edificios residenciales y 120 instituciones públicas quedaron sin suministro eléctrico. Actualmente, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia están asaltando activamente las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania ubicadas en la zona industrial en la planta química y de Coque Abditka. Este evento estuvo marcado por un gran contacto con fuego de las tropas rusas. Los grupos tácticos, según esta información, del pelotón de la 114 Brigada de Fusileros Motorizados están tomando medidas para imponer el contacto de fuego con las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona sur de la línea ferroviaria de Ochere Tobatoye. El apoyo a las unidades atacantes se realiza mediante cañones y artillería de cohetes. Además, durante el asalto participan activamente las Fuerzas Aéreas, incluidos los aviones de ataque Sub-25 SM-3 y los cazabombarderos multifunción Sub-34 que proporcionan apoyo de fuego. Las acciones tienen como objetivo romper las posiciones defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y avanzar más profundamente en el territorio. Los Sub-34 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia llevan a cabo ataques contra instalaciones de fortificaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de la zona fortificada de Avdeyevsky, en la dirección operativa de Ugledar, así como en el frente de Saporoshi. Según esta información, están utilizando versiones guiadas por deslizamiento de bombas altamente explosivas FAV-500M-5462 y bombas de racimo RBK-500SHOAB-05. Esta información fue proporcionada por Russian Weapons. Se presta especial atención a la supresión de áreas fortificadas claves de la medialuna Oriol en el flanco norte de Avdeyevka, así como de las fortalezas en Tonenkoye y Severni en el flanco sur. Las acciones tienen como objetivo rodear la área fortificada de Avdeyevsky mediante la formación de una bolsa táctica. La intensidad y la escala de los ataques indican el deseo de maximizar la presión sobre las tropas ucranianas en esta región clave. Las acciones pueden afectar significativamente el curso de las operaciones de combate y la situación estratégica en un teatro de operaciones determinado. Es decir, Rusia está aumentando y en su defecto acelerando todas las maniobras militares y por lo tanto Zelensky también está optando por hacer lo mismo. Según hemos podido constatar por informes que ha entregado el diario internacional Beard, la publicación en un artículo en donde dicen que a Zelensky se le ha acabado el tiempo y que le están insinuando que ahora como están las cosas lo que toca es negociar, le están insinuando desde Estados Unidos y Alemania. Tanto Olaf Scholz, presidente de Alemania, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, estarían en línea hablándole próximamente a Zelensky de que ya no es tema de ruedas de prensa de propaganda, sino que ahora tocaría llegar a una mesa de negociaciones y que el tiempo se ha terminado. Y según el artículo, eso se ve en el campo de batalla. Hablan los diarios helados que los combates son rudos y fuertes. Se conocen que las fuerzas rusas avanzan y aprietan el botón en más de 120 localidades que han sido bombardeadas en las últimas jornadas, intentando tomar varias zonas de importancia en las proximidades de Bakhmut. De parte de las fuerzas ucranianas apuran por causar daños en la península de Crimea tratando de hacer retroceder a Rusia o avanzar en esta zona. La única variable es que el ejército de Ucrania lo hace con poca asistencia de unidades militares y se han centrado en hacerlo mediante la utilización de los drones militares. Rusia ha dicho que ha derribado cerca de 40 drones en la última jornada. Las cosas no son fáciles para Ucrania y eso para los expertos se ve en el campo de batalla. Dentro de todo este contexto se puede observar el temor que existe entre los países bálticos que pueden ver esto como una amenaza para su existencia. También porque a la hora de negociar verán el mapa de qué terrenos tiene cada quien y han asegurado los países bálticos en un comunicado reciente que creen que se debe de aumentar la cooperación entre los aliados para hacerle frente a la amenaza procedente de Rusia y ha sido tanto el temor que han prometido recientemente aumentar el gasto en cooperación y en defensa de sus territorios y quieren independizarse en absolutamente de la energía rusa. Pero ¿cómo lo están haciendo? Como son aliados de Estados Unidos, están pidiendo en una declaración conjunto que aumente el envío de crudo a menor precio para estos países y hacia evitar una dependencia rusa de estos suministros para Estonia, Lituania y Letonia. Temen que se pierda a la hora de las negociaciones con Ucrania parte de los suministros energéticos rusos y es por eso que se quieren adelantar a los hechos. Es lo que dicen desde los gobiernos de Estonia, Lituania y Letonia, pero insinúan también en este comunicado que los países bálticos deben de continuar ayudando a Ucrania a ganar esta guerra con asistencia humanitaria, económica, militar y política. Pero la otra realidad es que parte de los países de Europa no se ponen de acuerdo porque aún no llegan las municiones aunado con los choques que hay entre camioneros ucranianos y los polacos donde hay un represamiento de más de 20.000 camioneros y que en las últimas horas ha reducido a esa cantidad a unos 4.000 vehículos pesados en la frontera puraco-ucraniana por el cierre de esta frontera y donde han fallecido dos camioneros, dejando entrever que ahora Polonia, que era un aguerrido defensor de Ucrania, se ha convertido en una especie de enemigo diplomático ya que está defendiendo a los agricultores de Polonia y no a los extranjeros o en su defecto a los ucranianos. Primero la economía polaca para el gobierno de André Duda y Mateusz Morawiecki que son noticia a nivel internacional. Nos vamos a tralar para Israel. El segundo grupo de rehenes israelíes ha sido entregado a la Cruz Roja. Están informando las fuerzas de defensa de Israel. La mayoría de los rehenes israelíes que van a ser liberados hoy proceden del Kibbutz de Beri, una de las comunidades que fue más duramente golpeada el 7 de octubre, informan desde Times of Israel. Previamente la AFP adelantó citando a las autoridades del país hebreo que un total de 42 prisioneros palestinos y 13 personas permanecen cautivas en la franja de Gaza y que serán liberados. Al-Yazira, por su parte, informó que Amas entregará a los cautivos israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza que los trasladarán a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah. Los rehenes serán llevados a una base militar en el desierto del Necbek, en Israel, para someterse a revisiones médicas. Después, helicópteros los trasladan a hospitales en el país hebreo. Mientras, los presos palestinos en Israel serán devueltos a sus familias en Sid Jordania o en Jerusalén Oriental. El viernes se llevó a cabo el primer intercambio de rehenes y prisioneros entre las partes en conflicto, así como el movimiento palestino liberó a 13 rehenes israelíes, 10 tailandeses y un filipino, mientras que Tel Aviv liberó a 39 presos palestinos. El Acuerdo de la Tregua, que entró en vigor el viernes, estipuló la liberación de un total de 50 israelíes, mujeres y menores de edad que forman parte de las más de 240 personas capturadas por milicianos de Amas en su ofensiva el 7 de octubre, así como la liberación de 150 mujeres y niños palestinos de entre los miles que permanecen recluidos en prisiones del país hebreo. Hay indicadores positivos de que Israel y Amas podrían ampliar. El periodo de Tregua indica el canal Al-Dadat, citando el servicio egipcio de información. Según recoge el canal israelí Channel 12, los medios egipcios indican que se está llevando a cabo negociaciones para ampliar el alto al fuego uno o dos días con el fin de liberar a más rehenes de Gaza y prisioneros palestinos. El buque portacontenedores CMA-CGM-SIMI, perteneciente a una empresa controlada por el multimillonario israelí Ilan Ofer, fue atacado este viernes mientras navegaba por aguas internacionales en el Océano Índico. Se cree que el ataque fue perpetrado por un dron iraní Shahed-136 que explotó provocando daños en la embarcación, confirmó este sábado a AAPE, un funcionario de defensa estadounidense bajo condiciones de anonimato. Ningún miembro de la tripulación del barco resultó con lesiones, detalló la fuente, agregando que continúa monitoreando la situación de cerca. El funcionario se negó a explicar por qué los militares estadounidenses creen que Irán estaría detrás del ataque. El portacontenedores CMA-CGM-SIMI navegaba bajo la bandera de Malta y pertenece a la empresa Inter Pacific Shipping, basada en Singapur. La compañía está bajo el control del multimillonario israelí Idanofer y, mientras tanto, no ha habido comentarios ni respuestas oficiales respecto a lo sucedido ni de Inter Pacific Shipping ni de la naviera francesa CMA-CGM. El comportamiento de la tripulación del buque sugieren que se sentían amenazados. AAPE analizó los datos del portal marinetraffic.com y descubrió que el buque, que partió desde Dubai el martes, tenía apagado el rastreador del sistema de identificación automática desde el mismo día por motivos de seguridad. Los barcos suelen tener el AIS activado, pero los tripulantes lo apagan si sospechan que están en riesgo de ser atacados. Durante su trayecto anterior en el Mar Rojo, cuando tenía que pasar por Yemen, donde operan los insurgentes su tierra, respaldados por Irán, la embarcación ya había hecho lo mismo. El canal Al-Manyadin también reportó, citando fuentes anónimas, que un buque israelí fue atacado en el Océano Índico. Entretanto, la empresa de inteligencia privada Ambrey comentó a la AAPE que, con toda probabilidad, se trató de un ataque dirigido debido a la afiliación israelí del buque Instir Pacific Shipping. Las transmisiones del AIS del buque estaban desactivadas días antes del suceso, lo que indica que esto por sí solo no evita un ataque, que añadieron los informantes del diario avia.pro.